Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el titulo y también en la miniatura de este video En esta ocasión les traigo todos los detalles sobre la nueva camioneta eléctrica de Tesla O mejor dicho la Cybertruck Así que vamos a comenzar Cuando vemos por primera vez esta camioneta de Tesla quizás tú al igual que yo Nos hemos quedado con la boca abierta por su futurista y tan raro diseño Y quizás también muy geométrico Entre las principales características que vamos a poder encontrar en esta Cybertruck es que es bastante resistente y también ¿Cómo? No puede ser Bueno volvamos al principio Entre las principales características que podemos encontrar en esta nueva Cybertruck es que es bastante espaciosa Es rápida y muy resistente como lo ha dicho la compañía Uno de los puntos más llamativos del evento es cuando mencionaron la autonomía que va a tener esta camioneta de la compañía Tesla Y es que es nada más y nada menos que de 805 kilómetros por carga O sea que vamos a poder ir a cualquier lugar sin temor a que se nos vaya a descargar este Pero claro esta autonomía la va a tener la versión más cara de este nuevo vehículo Ya que la versión más básica que tiene un solo motor va a tener una autonomía de 402 kilómetros Y ya la versión intermedia va a tener una autonomía de 483 kilómetros Esta cuenta con dos motores Ya la versión más cara y también con más specs que es la versión con tres motores Va a tener la autonomía que mencionamos anteriormente que es de 805 kilómetros Y esta también va a tener una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora Además de una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,9 segundos Ahora bien gente en cuanto al tema del diseño este vehículo no es tan bonito ni atractivo que digamos Parece más bien uno de esos vehículos que envía la NASA a Marte o a la Luna Pero como pueden ver en estas imágenes es bastante espacioso y hasta en su parte trasera podemos guardar una motocicleta Ya cuando entramos en el vehículo podemos apreciar que tiene espacio hasta 6 personas 4 en la parte de atrás y 2 en la parte de enfrente En el tablero del vehículo podemos encontrar el volante y también allí podemos encontrar un panel táctil Ahora bien gente vamos a hablar sobre el tema que a todos nos interesa que son los precios en las tres versiones de esta nueva camioneta de Tesla En la versión más básica vamos a poder encontrar un precio de 39 mil dólares La versión intermedia va a tener un precio de 49 mil 900 dólares Y ya la versión más alta en cuanto a características va a tener un precio de 69 mil 900 dólares Ahora bien gente ya en cuanto a la disponibilidad de esta camioneta eléctrica Esta ya se encuentra disponible a la venta y las entregas se van a realizar a finales del 2021 Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Y me gustaría que comentes aquí debajo que opinas tu sobre esta nueva Cybertruck de Tesla Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!